Compacto informativo canal veintiuno informa. Hola, bienvenidos al compacto informativo. Atención, en la alcaldía del municipio de San Cristóbal, según los propios trabajadores, no se sumó este miércoles al decreto de suspensión de actividades administrativas que había anunciado el gobernador del estado, Freddy Bernal. En el ayuntamiento, según los trabajadores, hubo movimiento de personal e incluso se dijo que hasta cambios de directores del alcalde de Cifredo Zambrano. Se habló, se conoció que por supuestos maltratos del personal se dieron estos cambios. Para este jueves se anuncia que van a dar a conocer los nombres de todas las personas que fueron cambiadas. Se habla que vienen de la dirección general de la sindicatura y hasta del personal de licores. Compacto informativo con Augusto Medina. A juicio del gobernador del estado, César Alejandro Pérez Vivas, la sociedad civil debe organizar las primarias en la oposición con el proceso presidencial para el dos mil veinticuatro. Que las primarias deben ser convocadas por la sociedad civil. En Venezuela hay suficientes instituciones de la sociedad civil que pueden perfectamente organizar un proceso de consulta democrática. Porque no puede ser que yo quiera tener una candidatura y además organizar un mejor elección, yo pongo los testigos, pongo las actas, pongo los centros de votación, me cobro, me doy el puesto y yo mismo doy el resultado. Eso no puede ser. Tenemos que buscar un árbitro. Si nosotros le pedimos al mundo elecciones transparentes, confiables, eso es lo que estamos pidiendo nosotros los demócratas cuando estamos pidiendo eso. Elecciones transparentes. ¿Por qué nosotros no confiamos en que una, que la sociedad civil nos haga una elección transparente? Algunos sectores políticos de la oposición quieren controlar ellos todos. Controlar el proceso, hacer la elección, decir quién se inscribe, quién no se inscribe, quién es candidato. Oye, ya hay suficiente ejemplo en el país de que esa cogollocracia allá en Caracas no funciona. El diputado Juan Carlos Palencia plantea llevar a la Asamblea Nacional el caso de la demanda de los concejales y el alcalde de San Judas Tadeo sobre las obras que no se ejecutaron en esa entidad. Se habla de más de un millón de dólares. Recibo un dossier de denuncias por parte del presidente del Consejo Municipal del municipio de San Judas Tadeo, de los concejales, del síndico procurador, de muchas denuncias sobre la gestión de la alcaldesa Bezabé Gandica 2004-2021. Estas denuncias las vamos a llevar al seno de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, porque estamos ejerciendo nuestra nuestra función contralora y vamos a perseguir la corrupción venga de donde venga. Esta alcaldesa, esa alcaldesa del PSU, la vamos a llevar a interpelarla al seno de la Asamblea Nacional para que explique cuál fue el destino de estas denuncias. Compacto informativo con Augusto Medina. Jonathan Rodríguez, presidente del Consejo Municipal de San Judas Tadeo, pide al gobierno nacional de solucionar el problema de esa entidad porque no tienen encontraloría municipal. Nos encontramos aquí, parte del equipo de nuestro líder y alcalde, Salvador Pérez, que en este momento se encuentra delicado de salud por post-COVID y no nos puede acompañar, pero desde, por excusa de él, nos dijo que está dispuesto a que se haga justicia en nuestro municipio por todas las irregularidades encontradas desde que tomamos posesión de nuestra alcaldía. Entonces, nos encontramos aquí, el Consejo Municipal Síndico Procurador, para dar parte de lo que fue todo ese proceso de investigación para esas acciones. Una alcaldía totalmente desvalijada, una alcaldía totalmente en ruinas que se encontró. En este momento, pues, también quiero dar a conocer que no tenemos una contraloría municipal. Desde el 16 de diciembre del 2021 se encuentra cerrada esa contraloría municipal, donde nosotros tomamos acciones autoridades para dar a conocer que estamos desprotegidos. Y fuimos y entregamos un informe a la Contraloría General de la República, entregamos un informe a la Fiscalía Superior del Estado y está en la fecha desde marzo del 8 de marzo del 2022 y no tenemos una respuesta. Cerramos el compacto informativo con la información del secretario general de gobierno, Juan Huérfano, quien ha dicho que el gobierno regional va a declarar alerta amarilla hasta el próximo sábado. Primero quiero decir que estamos hoy reforzando la sala nuestra de emergencia aquí en Protección Civil. Esta sala siempre está activada las 24 horas del día, más sin embargo, producto de la precipitación atmosférica y el ciclón, estamos tomando las medidas preventivas para evitar cualquier eventualidad que se nos presenta, para atacar cualquier eventualidad. El ciudadano gobernador ha estado muy activo justamente garantizando que cualquier eventualidad sea cubierta desde el gobierno nacional con los recursos que en este momento no poseemos en el regional. Sin embargo, pues hoy estamos en una reunión justamente para terminar de fortalecer la sala que desde hace muchísimo rato está instalada y la intencionalidad es atender cualquier eventualidad que se nos presenta. Por ejemplo, en el día de ayer ustedes saben que hubo una situación en la troncal 5, donde se dieron 17 desplazamientos. Esos 17 desplazamientos empezaron a ocurrir desde tempranas horas de la noche y a las 2 de la mañana aproximadamente, efectivamente, queda atascado una unidad de transporte. Esa unidad de transporte, debo decir, que no fue que lo invistió el lodo, no fue así, fue que efectivamente estaban retenidos arriba, ellos pensaban que las precipitaciones no lo iban a detener, pasaron con las medidas del caso, entendiendo que llevaban personal, no sé qué, y en ese momento quedan atascados y luego progresivamente el lodo fue bajando, fue bajando, fue bajando, y a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, cuando sale la foto, es que efectivamente ese autobús sirvió como muro de contención a la amulización que se estaba haciendo. Ahí no hubo oportunamente ningún tipo de pérdida lamentable, a las 2 y media que llegamos nosotros al lugar, se había evacuado aproximadamente 80 personas, perdón, el 70% de las personas que estaban allí, las otras no habían evacuado porque no tenían miedo, y otras estaban muy asustadas, llegó la gente de protección civil, seguridad ciudadana nuestra, la fuerza armada, y evacuamos sin ningún tipo de novedad. Y a las 5 de la tarde del día de ayer, con toda la deficiencia que tenemos nosotros en el estado, en cuanto a equipamiento de máquinas, estábamos habilitando el paso. Y eso es para nosotros satisfactorio, porque más allá de tener nosotros las capacidades operativas para movilizar un lodo como ese, tenemos una altísima voluntad de que el pueblo del Tachira se sienta atendida, y nuestros hombres y mujeres del organismo de seguridad, protección civil, etc., se movilizaron de manera eficiente, eficaz y oportuna, y logramos establecer el paso, gracias a Dios, aproximadamente a las 5 de la tarde.